El trigo entre todas las flores El trigo entre todas las flores No creas al embustero que a ti te enseñó a querer Debió de saber primero que no se puede vender Debió, debió de saber primero que no, que no se puede vender Cariño, cariño que es verdadero Tu calle fue en otro tiempo, camino ya no pa' mí Y ya es una cuesta arriba que no la puedo subir Y ya, y ya es una cuesta arriba que no, que no la puedo subir Y paso la pena viva Poropompo, poropompo, poropompero, poropopompo Peropompo, poropompo, poropompo Perderá la hoja, perderá la hoja De abajo de la puente, de tumbar al agua, de tumbar, de tumbar, de tumbar Poropompo, poropompo, poropompo Perderá la hoja, perderá la hoja Poropompo, poropompo, poropompo Poropompo, poropompo, poropompo ¡Gracias!